Algo muy importante que tengo que decirle, sí, no podía hacerlo delante de mi esposa, por eso necesito que venga, pero que venga sola, por favor, no, no, no tiene que venir sola, entre usted y yo nada más, sí, acabo de decidir en este momento, por favor, sí, 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 yo me espero, sí, sí, se lo suplico por favor, venga ya, yo no tengo nada que ver con la familia de Lávila, conmigo no vas a poder, conmigo no vas a poder, es tan fácil, Karen, auxilio, alguien que me ayude, no vas a poder, no vas a matarme, no vas a ser tan fácil, no vas a poder, auxilio, Karen, auxilio, no va a ser tan fácil, Oficina del comisario, ¿qué haces? ¡Auxilio! ¿Quién es? Por lo menos déjame ver a tus parantes a que me mates, auxilio, el asesino de lábias, auxilio, Karen, 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 ¡Auxilio! ¡Me quiere matar! ¡Auxilio! 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 ¡Maldito! ¡No vas a poder! ¡Auxilio! 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 Pero suéltame, maldito. Suéltame. ¡Féltame! ¡Auxilio! ¡Karen! ¡Maldito! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Maldito! 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 No, no, no. No, no, no. Lo volvió a hacer. La madre que lo parió, lo volvió a hacer. Ya, mi amor, no puede ser. No puede ser, mi amor, no puede ser. Señora. Ya, mi amor, ¿quién te hizo esto? Señora, por favor, no lo toques. Ahí puede haber huellas, por favor. Señora, por favor. ¡Ensuélteme! No me digas lo que tengo que hacer. Es mi marido y no lo voy a dejar así. Ya. Ya, mi amor, yo te dije que no viniera. Ya, mi amor, yo te dije que no viniera. Ya.